La Iglesia en España recuerda a sus mártires recientes. Aquí siempre ha sido una tierra rica en gente que ha derramado su sangre por Cristo. Pero en el siglo XX, que son los que hoy recordamos, esta cosecha de mártires fue extraordinariamente abundante, sobre todo en dos episodios. La más breve, el levantamiento comunista en Asturias, principalmente en el año 1934, y luego las matanzas que estuvieron unidas a la guerra civil. Para alguien que no sea de España, resulta difícil de entender lo que aquí pasó. Bueno, quizá no para todos, porque también pasó en otros sitios. En cualquier caso, cuando se habla de mártires, siempre hay que hacer tres partes. La causa, los causantes y la respuesta. La causa, hablo de España, pero si no, no serían mártires, la causa fue el odio a la fe. En nuestro caso, solamente entre religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, hubo más de 6.000 con espantosas torturas. Aquí en Madrid se cebaron de una forma especial. En este caso, además hubo los laicos, por ejemplo, todos los que pudieron matar de la acción católica, todos los que pudieron matar, los mataron, y otros. En este caso, no había ninguna justificación de tipo político. Por supuesto, en el 34 no había guerra civil, pero es que en el 36 los sacerdotes no estaban metidos en partidos políticos, no estaban metidos en la ceda, por ejemplo, no estaban metidos en ningún tipo de organismo a favor del golpe de Estado, a favor del sector nacional, en la guerra civil. Simplemente eran curas, eran monjas, monjas de clausura. Las sacaron de sus conventos y después de mil fechorías las crucificaron, las mataron, las torturaron. Es decir, no hubo una causa que no fuera estrictamente, exclusivamente, el odio a la fe. Y por eso son mártires. A veces se duda de que en otros países, en otras circunstancias, si tal o cual que ha sido o que va a ser beatificado, canonizado, de verdad murió por odio a la fe, porque estaban próximos más o menos a determinadas líneas políticas. En el caso de España, nada. No había una militancia política por parte de esta gente. No digo que entre los laicos no la hubiera, pero, desde luego, entre las monjas, imaginaos las monjas de clausura. Entre los religiosos, los sacerdotes, había, simplemente, por parte de los que mataron, odio a la fe. ¿Quiénes fueron los causantes? Mártires, porque esta fue la causa. ¿Pero quiénes fueron los causantes? Esto es, hoy, muy incorrecto decirlo. Los mártires son muy incómodos, porque al final tienes que decir quiénes fueron los causantes. Y como hoy no se puede decir nada que afecte a aquellos causantes y a los hijos, herederos, descendientes, seguidores de aquellos causantes, pues resulta muy incómodo decirlo. Entonces, tal parecería que los mártires murieron de gripe. Murieron de gripe, iban por el camino, les cayó una piedra encima, murieron aplastados. Pues no, murieron por los comunistas. Estos fueron los causantes. Y no han pedido perdón. No es que sus sucesores, que ahí están, alguna vez han dicho, lo siento, nuestros predecesores en la causa hicieron mal, porque la violencia no está justificada nunca, la tortura, el asesinato. Jamás han pedido perdón. Los causantes siguen presumiendo de lo que hicieron sus predecesores, incluso siguen amenazando, si pueden, con hacer lo mismo. Como no lo han llevado a cabo, porque no sé si es que no han podido, o porque los tiempos han cambiado, pero todavía siguen escribiendo esas cosas tan curiosas de la iglesia que más brilla es la que arde, por ejemplo. Bueno, los causantes fueron los comunistas. Esta es la realidad histórica. No se han arrepentido y jamás han pedido perdón de ello. Esta es la realidad histórica, aunque hoy no sea políticamente correcto decirlo, y para muchos sería mejor decir que murieron de un ataque al corazón aquellos miles y miles de mártires españoles. ¿Cuál fue la respuesta? Porque eso es importantísimo. Porque esa tiene que ser nuestra respuesta. Sabemos cuál fue la causa, el odio a la fe, y sabemos cuáles fueron los causantes, es decir, quiénes tenían el odio a la fe, pero es importante la respuesta. ¿Qué respuesta dieron? Fidelidad a Cristo. Y perdona a sus enemigos. Y eso tiene que ser también nuestra respuesta. Sabiendo quiénes fueron los causantes y por qué lo hicieron, pero nuestra respuesta no puede ser odio al odio, sino perdón al odio. Mi papá, que estaba en Madrid en el año 36, y que vivía muy cerca de lo que entonces era el cuartel de la montaña, hoy el templo de Devot, y que vio los cadáveres de aquellos militares sembrados por las calles, y que estaba muy cerca, vivía a una manzana del convento de clausura donde entraron y las destrozaron vivas a aquellas mujeres. Mi papá me contaba todo lo que vio cuando yo era un niño. Y me contaba lo que hicieron con el párroco de Villarejo de Salvanés, por ejemplo, aquí a las afueras de Madrid. Las enormes crueldades que cometieron. Nunca hubo en mi padre rencor. Nunca. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos ocultar la verdad que a algunos, repito, les molesta que aquellos fueran mártires y hubieran preferido que hubieran renegado de la fe. No podemos ocultar la verdad. Murieron a manos de los comunistas. Murieron por odio a la fe. Murieron en medio de espantosas torturas. Pero fueron fieles a Cristo y perdonaron. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ser fieles a Cristo y perdonar. Que perdonar no significa dar la razón a tu asesino. Pero tenemos que perdonar. Porque ellos perdonaron. Los culpables y asesinos jamás han pedido perdón. Pero nosotros tenemos que ser capaces de perdonar. Incluso aunque ellos no hayan pedido perdón. E incluso aunque si pudieran lo volvieran a hacer. Porque faltas de ganas no tienen. Tenemos que ser capaces de imitar a nuestros mártires cuya sangre llevamos en nuestras venas. Somos hijos de los mártires. Y los que se salvaron se salvaron porque Dios les protegió. Pues tenemos que ser capaces de hacer lo que ellos hicieron. Fidelidad a Cristo hasta la muerte. y perdón y amor a nuestros enemigos. Que así sea.